Como el hombre más rápido con ese jab de izquierda que tenía tan perfecto y vamos a que observen las nuevas generaciones y el público que nos acompaña un minuto de sombra de Luis Chamanco Hernández Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí a nuestro gran compañero Luis Chamanco Hernández Siguiente combate Juan Zorro Domínguez contra Ramiro García